Oye, sí, llegó la hora para las mujeres bandidas que andan por ahí, que se esconden por ahí ¡Ale! ¡Mira! No te confundas, no te sorprendas Quien te hace esta historia real, mami Pa' que no sepa, mami Así que escúchalo, escúchalo, escúchalo Oye, mira, para todas las mujeres bandidas Mujer bandida ¿Qué? No te escucho ¿Cómo? Chau, 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 chau Mujer bandida Mujer bandida Peligrosa Peligrosa Llega ya a los hombres Llega ya a los hombres Si te convirtió mentirosa Mujer bandida ¿Qué sabes si tú ahí? Peligrosa ¿Qué sabes si tú ahí? Engañas a los hombres Siempre con mentiras mentirosas Tíralo Jairo Oye, mami Yo no sé qué está pasando aquí en el mundo entero Si en el día tú me quieres Y en la noche tú te bajas Te gobiernas ¡No! En el día tú me quieres La noche te mantienes Caminamos como vienes ¿Y cómo dicen? En el día tú me quieres La noche te mantienes Oye, oye, oye Acelendra En el día tú me quieres La noche te mantienes Sí Mira cómo vienes ¿Cómo? En el día tú me quieres La noche te mantienes Mira cómo vienes ¡Metales! Para todas las mujeres bandidas del Perú Y el mundo entero LTC Pa' que lo sepa Yo no sé qué está pasando con las mujeres En la noche se mantiene El día ellas me quieren Ese es un problema de la actualidad Confesé que es otro dilema Cada uno en tu día Escucha mami ¡Pira! ¡Ja! Te dije que tú no estás pa' mí Te respondí con la sinceridad ¡Ja! Que yo no puedo esperar ni una noche más ¡Oye, oye, oye! Ella me dijo que pasó contigo mamá Yo ya no sé lo que pensar Ay, déjame vivir la vida a mi manera Yo ya no aguanto un poco más En el día tú me quieres La noche te mantienes A ver, a ver ¿Cómo vienes? ¡Eso es verdad! En el día tú me quieres La noche te mantienes ¿Y en la noche? ¿Cómo vienes? Ella se enreda con su sabrosura Y luego vienen con esos detalles Mamita yo no sé lo que pensar Si siempre estás en el bebé y trae Tú tienes que pensar lo que estás haciendo Ay, yo no sé lo que ya estoy sintiendo Si en el día tú me quieres La noche tú te vas Ay, déjame vivir la vida mamá Si, 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 mira Si en el día tú me quieres La noche te mantienes ¿Cómo te convienes? Si en el día tú me quieres La noche te mantienes Me llaman por aquí Ellas se enredan con su sabrosura Te vuelven loco con esos detalles Si, si, si Si en el día tú me quieres La noche te mantienes ¿Cómo te convienes? Y entonces si tú te quieres ir con él Yo me quedo con mi mambo Ay, mambo Ay, mambo Say, yeah Mira Marcando distancia MTC Pa' que lo sepa Infórmate Infórmate Que te latimba triolla Mira Ay, rompe Oye, oye, mami ¿Por qué te complica la vida? Si tú eres así Te voy a desenmascarar Por bandida Por peligrosa Así que Mujer bandida Mujer bandida Peligrosa Peligrosa Tengo lloros a los hombres Si, si, si Tengo mentiras mentirosas Mujer bandida Peligrosa Mujer bandida y peligrosa Me dicen que me dicen rubí en el barrio Yo no sé qué está pasando Yo no sé Peligrosa Oye Me tienes bien loco Me tienes el pelo enredado Yo no sé Te digo que me dejes Peligrosa Déjame vivir la vida Mira A mi manera Llega a las a los hombres Escúchame, mambo Llega a las a los hombres Mujer bandida Mujer bandida Peligrosa Peligrosa Llega a las a los hombres Llega a las a los hombres Como goza Para tu legras Peligrosa Tengo mentiras mentirosas Que en Custera Mujer bandida Mujer bandida Mujer bandida Que en Custera Peligrosa Para tu legras Tengo mentiras mentirosas Tengo mentiras mentirosas Que te latirias Que en Custera Peligrosa Aunque lo sepas Que en Custera Llega a las a los hombres Que en Custera Peligrosa Interesadas Oye, sí Para todas las mujeres bandidas Que rico Oye, Juan Sí